normalmente entra sin filtro y de una vez arremete contra vital y sánchez su entrada se dio a conocer en el programa los foques radio show el espacio en el que brito aprovechó para manifestar que su molestia con sánchez no fue por temas laborales sino porque según ella le faltó como amiga veamos las declaraciones venga y pudimos ver el momento en que casi caro brito le vuela arriba a vital y que pudieron ver a los foques de intermediarios señores esto no es algo que debería de sorprenderles de ahora de la manera en la cual las comunicadoras llaman la atención que no solamente son sus talentos sino por cualquier bochincha así fue recientemente con en el fanúñez y verónica batista también por un micrófono porque se una salud a la otra es que no sé qué es lo que está pasando en verdad como ese amiguismo ese apoyo ahora este tirando los trapitos al sopa me molesta esto porque me faltaste por lo otro es algo que también por ser en dicha plataforma no algo de creer porque sabemos que a los foques llama la atención y más desde cuando vital anunció de que iba a los foques que hubo problema y hubo sonido en esa parte pues ahora en el cual invitan a caro en donde ya ella anunció que estará en sin filtro entienden todo eso va conjunto donde a los foques tiene lo que las llamadas vistas que es lo que a él le gusta y le llama la atención y a dominicano lo que más le gusta ahora estar en bochinche en chisme quien le dio a fulana que va a pasar que ya le dijo porque fue en que seguirá y eso lamentablemente lo que no hemos convertido en chismosos al ojo público y eso es lo que ven dice lo que a los foques no está bueno me da me da tanta vaina como que ya yo han vendido esa película tanto que la gente ya le cree su película su móvil ahora también que ella doy que matándose de que aquellas son la vaina pero imagínate le decimos mil veces aquí pero están tan me están haciendo mediante tan en sonido y tan todo esto es algo yo que yo sé que he creado sin más saliendo de la mano de santiago matí a los foques es h este show y esto y lo otro tiene ser otro apito el sol de una manera para llamar la atención porque ella ella realmente y algo que le dijo carol brito a vital y sánchez pues ya vieron que le funcionó y una realidad cuando caro y brito le dijo que ya vivía en un campo monte crítico es una realidad porque y que ya sonó a partir de ahí porque ya sonó una realidad todo el mundo empezó a ver a caro brito luego de esa noticia de eso que ella hizo que hicieron mirar esa discusión donde le ven donde le decía que monte crítico en un campo un sitio verdad que no es bueno diga para visitarlo y a partir de eso empezó el sonido de ellas y eso eso ella se sentaron detrás de cámara y no vamos a seguir esta línea porque eso lo que la gente le gusta y yo te apuesto que ya tenían mucho tiempo tratando de hacerse viral y empezaron a servir a tirándose los trapitos el sol y eso lo que le está funcionando y eso lo que le está generando dinero le genera dinero porque porque le empiezan a llamar las marcas le empiezan a llamar los programas de televisión hay más posición mientras una posición más dinero entonces obvio que ya van a seguir matándose aunque después del programa se abracen y hable y van café juntas obvio eso siempre va a pasar y eso me eso me hace recordar mucho la doble de w la w w que los tigres john cena con iré misterio se daban dos sillas o se daban y cuando salían de los camerinos iban a fiesta y junto entonces a partir de eso en alofoco te puede ver se pueden dos galletas ya usted sabe que esto se monta lamentable que pasa que ya yo veo el mundo de la frándula de aquí del espectáculo muy pobre o sea que ese se están demigrando tanto no papel de peso porque dan su dinero pero que yo dame todo el dinero del mundo no vale su dignidad de usted ese tipo de hecho de la película y mujeres con conmigo también me entiende o sea que no hay necesidad hay muchísima yo siempre la mencioné tipo yu belgis entre otras que han mantenido su línea del espectáculo que le gusta pero son un poquito más sobria de que no por cualquier cosa para llamar la atención o para que hablen de mí tenga yo que hacer eso tú entiendes eso es lo que yo veo bastante mal de esa mujer es que importa que hablen de ella que tenga ahí que tengo usted pendiente y eso con eso no están ganando absolutamente nada porque un día no vamos a aburrir el tiempo cambia el mundo se quedó el micrófono prendido compañero el mundo cambia muchísimo va a llegar un tiempo de que ya por ejemplo ya cuando tenga hijo lo que sea ya el mundo de la frándula cambia y nos vamos a cansar de lo mismo de lo mismo de lo mismo yo sé que me van a ofrecer a mí si yo me alcance el propio de los chismes de la polémica cuando ten vieja ya que no puedan hacer nada con su vida que que no van a vender a nosotros entiende ellos tienen que saber que eso es reciclado se contiene de ser reciclado pues tienen que estar creando uno nuevo buscando un bochinche nuevo porque si no crean más bochinche y no tienen material para eso no tienen nada que brindar claro a los foques se ha hecho cargo de encaminar la hallado hacia el bochinche porque él ve que le funciona tanto como le funciona a ella le funciona a él como plataforma y él ha llevado ese bochinche a su plataforma y obvio que lo ha hecho verdad que ha hecho ha logrado el objetivo de él llamar de llamar la atención con ella 12 se vuelve y lo va a seguir haciendo hasta que la gente se aburra y le ve entonces para otra para otra talento que tenga controversia me entiende mientras tanto él lo armando se quema de quién será la próxima cuál será el próximo chisme pues ya los dos puestos le funciona porque ya 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 la gente no se emociona cuando los dos puestos le dicen dos o tres páginas tú no ves que ya hay de peluña ya no lo mismo pero ese era ese era el rey de antes cuando se decían sus dos o tres páginas con el doctor ya eso no funciona ahora estamos usando utilizando estas mujeres que obviamente se anotan para ese tipo de bochinche porque él a ella le resulta y le da más exposición haya hallado como figura pública o sea que no podemos juzgarlas ni juzgarlo a él porque ellos ellos están haciendo su diligencia en este país donde lamentablemente el público aquí ha permitido todo eso discutiendo en la barbería sin sentido que la gente lo discute en la barbería no y tú viste lo que ellos se dijeron y va a seguir va a seguir no tiene sentido de algo de algo que inventado una novela la novela radio show